¡Profe, profe! ¿Qué pasó, qué pasó? Oiga, vengo de ver un nuevo trailer de la nueva serie de Daniela Vega, se llama La Bruja Ya, ¿me estáis? Sí, oiga, pero ella se ve como una mujer europea ¿Cómo una mujer europea? ¿Cómo es eso? Es que no tiene teta, pero tiene hueá ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a la capital de los simios ¿Cómo está, profe? Ay, cagado la risa Uy, está buena Oye, acabo de ver la foto y sabes que de verdad me dio miedo, güey Uy, sí No sé si es brujo o soldador al arco, güey Oh, verdad, güey Es verdad, revisen ¿Tiene una pinta de trasnochado de blondi, güey? Sí Como que fue mucha la valeduct, güey Sí, revisen Cabros ahí, porque está para cagársela risa eso Si te sientes triste, acongojado y apenado Ve la foto de Daniela Vega para que se te pase ¿Cómo está, profe? Bien, bien, bien acá Sonriente, con la esperanza a tope ahí Esperanzado, vuelta a la vida ¿Y usted, don Station? Yo también, esperanzado Ya me tocó la segunda dosis de la Chinovac Ah, ahora ya está en niveladito ¿Ah? Ya está en niveladito Estoy ecualizado, sí Ahora ojalá que no se me lengue la trama Pero, ¿sabes qué? Me siento desesperanzado ¿Por qué? Un poquito Porque, claro Después de haberme puesto la cagada de vacuna Me siento como conejillo de India Ah, ¿y eso por qué? Y eso es porque la vacuna La verdad que no tiene una alta efectividad O sea, tiene efectividad Obviamente Pero, la verdad Yo pensé que era una efectividad más alta ¿De cuánta es la efectividad? Mire, le voy a leer un poquito los datos Así como al pasar, nomás Para que no nos tengamos pegado en el tema La Chinovac tiene un 67% de efectividad Para prevenir el COVID en casos sintomáticos O sea, de 100 hueones A 67 no le va a dar con síntomas Ya Tiene un 85% de efectividad Para prevenir hospitalización ¿No? Tiene 89% de efectividad Para prevenir ingreso a la UCI Y 80% de efectividad Para prevenir muerte Entonces, igual Yo encuentro que 80% de efectividad Para prevenir muerte Es como alto O sea, de 100 hueones 20 se van a morir igual Aunque se mueran la vacuna O sea ¿Cómo tanta mala cueva? Capaz Pero el 20% Ah, tú, profe Sí, es bastante igual Así que si te mueren 20 Claro Es bastante O sea, eso significa que Si usted tiene la vacuna Igual no salga No se las dé de superhéroes No, para nada Hay que andar cuidándose Ahí con el barbijo y todo Pero, bien Igual hay que tener esperanza Que esto va a mejorar Mira, yo tengo una esperanza Grande y bonita Por lo que acaba de pasar En Ecuador, compadre Éjale Por fin Ecuador despertó, hombre ¿Sí? Sí, grande Ecuador Felicitaciones al pueblo ecuatoriano Que sabiamente Ha decidido mandar A la izquierda A la basura Felicitaciones a todos Los ecuatorianos Pero, lamentablemente Yo le doy 6 meses No, ¿eh? Pero mira Más que la izquierda Fue a la narco izquierda Corrupta Ya chavista Que estaba Haciendo estrago en Ecuador Sí, pues Sí, que el pueblo despertó Y dijo No, no Queremos libertad Y tenemos fe ¿No despertó como acá? No, no despertó como acá Ah, ya Es que acá se quejan de lleno En todo caso Tienen bonos Para dar y regalar Tienen de todo Aquí Y se quejan Claro Como si alguien No hubiera recibido El bono Es lógico Esperanza Va a ser la palabra De la semana Y que según la RAE Nos va a decir Que va a significar Un estado de ánimo Que surge Cuando se presenta Como alcanzable Lo que se desea O sea A la flaquita Que conoció el otro día No me da esperanza Porque sigue siendo Inalcanzable Y se llama Esperanza Claro Y se llama Esperancita Claro Estás haciendo Laceo Esperancita Pero te falta Esto Oye Son buenos Esos videos Bueno Sí Dice la segunda definición Valor medio De una variable Aleatoria O de una Distribución De probabilidad Mish Mish Tiene definición Matemática También Aquí se le llama eso Por ejemplo Esperanza de vida Ah Ahí está El término Incluido Después dice El término Religioso En el cristianismo Virtud teologal Por la que se espera Que Dios Otorgue los bienes Que ha prometido O sea Tengo la esperanza De renacer En otro mundo Una vez que me muera A los house A los No House House Era más ateo Ah Sí Ah Así es que Muchachos A no perder la esperanza De que se pueden ganar el bono Oh Oh Oye Si está fácil Profe Uno se mete a la página Y dice Está listo Su bono va a ser depositado Inmediatamente Claro Yo salí Favorecido con el bono Así que Yo no me quejo Pero está la cagadita Con el bono Pero bueno Eso lo vamos a tocar Lo vamos a tocar En el segundo bloque Porque ahí Le vamos a dar Más tupillo parejo Con respecto a eso Oye profe Respecto a la palabra En la semana Esperanza ¿Se puede hacer Alguna similitud Con fe? Sí ¿Tener fe Tener esperanza Sería lo mismo O es drásticamente Disparo? No son lo mismo Pero si se pueden relacionar Por ejemplo Cuando tú tienes fe En algo Es porque tú crees En esa cosa Y la esperanza Es que tú Quieres creer En algo O sea Tú quieres que pase eso Por ejemplo Un acto de fe Es decir Que Jesús Resucitó al tercer día Y la gente que tiene fe Se lo crea viejontilla Y que cuando tú vas a la misa Y tú Comulgas De verdad Tú estás tomando La sangre de Cristo Y el cuerpo de Cristo Así De verdad De verita No un pan de mierda De veras Es la sangre de Cristo La que se transmutó Se convirtió Eso es fe Pero esperanza Es decir En una de esas Ojalá que Que haya algo bueno Al otro lado Desde el punto de vista religioso Me refiero Yo tengo la esperanza De que en una de esas Pueda pasar Yo creo que esa sería La diferencia con fe Que fe es una certeza Esperanza es una probabilidad Ah perfecto Oiga Y también Hay una nueva esperanza En la telenovela De De 9 De verdad Oculta Si Cuando vuelve la Rocío Vuelve la Rocío a Chile Después de 25 años Pero bueno La Rocío ya volvió hace rato Y se reencontró con Tomás Y con la Agustina Y con todo Ah Entonces estoy dando Noticias Antiguas Esa es como de hace dos semanas Por loco Ah si Si Esta terrible buena La teleserie loco Es que yo no tengo Rolandino Profe Ese es el problema Ahí está el gran punto Si Tiene que tener Rolandino Si Porque es la nueva forma De ver televisión Más de 7000 canales En vivo de Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido de OEM 11000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración gratis De 3 horas Y si mencionan a capital de los simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp De Rolandino Más 569-7869-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Bravo, bravo Grande Roland Grande Roland Se viene el concurso Se viene el concurso Así es que Aquí Ya una o dos semanas más Estamos listos con el concurso Así que A estar atentos Dejale Buena Eso Así pues profe Entonces Tenemos que tener esperanza Esperanza que todo mejore Esperanza que nos van a dar el tercer retiro Esperanza que nos van a dar el bono Esperanza que vamos a salir del bicho También Esperanza que alguna vez nos van a gobernar Como corresponde No creo Difícil Difícil Sí Los candidatos Ahí nomás Están parejitos Sí ¿Cuál de todos peor? Pero bueno Oiga profe Nos vamos a nuestra sección Ya habitual En nuestro programa Que es La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Oiga Acá hay una persona Que se quedó sin esperanza Sí Oiga Está muy buena esta Porque no sé Si tan buena Mira Aquí es donde podríamos Invocar a Natalia Natalia ¿Sí? Sí Toma Para que aprenda Claro Por malo Por malo Para que aprenda Cuéntelo nomás Don Station Mire Tengo una noticia acá De Entiendo que es de Estados Unidos Y dice Mujer trans Ingresa a cárcel Para hombres Y es violada Por reos Y guardias La mala Cuella No No La cuella Para grande Ahora Creo que Ella va a hacer La Nueva película De mi pobre Agujerito Pero se va a llamar Mi pobre Agujerito Mire Dice Una verdadera Pesadilla Fue revelada Por una mujer Trans Debido a los Contantes abusos Y malos tratos Que recibe Tras ser detenida E ingresada A una cárcel Para hombres En Georgia Estados Unidos Ashley Diamond Relató que Ha sido víctima De 16 violaciones Al interior Del departamento Correccional En esa localidad Donde incluso En 3 ocasiones Fue trajada Por los propios Guardas del recinto Oye Los hueones con guata La mina Está arriba De fe A la 15 Se enojo Claro Cuenta que tienen Jabón Ahí Adentro Pero imagínate Le llega De la nada Otro hoyito Por donde dar Pero feliz Pero a ver Yo creo que A eso se lo podría Atribuir a los reos Pero a los guardias O sea Los guardias Que son como Los gendarmes Ellos tienen Un turno Después se van Para la casa A menos que sean Ya ultra solitarios Y que estén Hace mucho tiempo Sin nadie Salvo Dando la distancia Profe Sigo Sigo Ya me pone A prisión Claro Dice Su cruda realidad Fue dada a conocer Por la organización De derechos humanos Soder Pruly Masha Shushra Quien busca ir En ayuda De las mujeres trans Afroamericanas De 44 años Wow Dice El carvalio De Ashley Diamond Comenzó en 2012 Cuando fue detenida Por un delito No violento Y encarcelada En el departamento De correccionales De Georgia Para hombres En ese sentido Profe ¿Qué opina usted? Una mina trans Al final no es mina Pero bueno Es que es tan confuso ¿Cuál es el tema? ¿Debería estar En una cárcel de hombres? ¿Debería estar Resguardada En una cárcel de hombres? ¿Debería irse A una cárcel de mujeres? A ver Mira Va a sonar súper crudo Lo que voy a decir Pero ¿No quieren igualdad? ¿No quieren que se la reconozca Como tal? ¿No quieren que Si ellas se perciben como hombres Que la sociedad Las trate como hombres? Bueno Ahí la están tratando como hombres Ojo Que esto también Aquí está Profe Ella se siente mujer Y debería ser tratada Como mujer Ahora si usted me dice Que por ejemplo Una mina trans Que se cree hombre Debería ser Encarcelada En una cárcel de hombres Si vos Por eso En este caso Este loco Debió haber sido Trasladado Encarcelado A una cárcel de mujeres ¿O no? No Es que al revés Es una mujer Que se quiere hacer pasar por hombre No pues profe Es un hombre Que se quiere hacer pasar por mujer Si una mujer trans Yo ya estoy confundido Que en verdad Hay tanto término de mierda Bueno Esta hueá de término Si vos Es un hombre Ya Que es Que es una mujer trans O sea Es como Es una Nadalina Vega cualquiera Parece parra Anda con el racismo Ahí siempre Ya Chucha En ese caso Claro Si es por el tema De igualdad Y toda la tontera Debería ser enviado A una cárcel de mujeres Claro Pero mire Tenemos el caso De una De una Persona Que cayó en esto Una mujer trans También Que se fue a la cárcel de mujeres Esto pasó en el año 2018 Y En la cárcel de mujeres Abuso de cuatro Se violó cuatro mina Chau Es que es el peligro que hay También Si Entonces En este sentido Deberían ser tratadas Como tal Por el género biológico O por Como se Perciben O Como se Sienten Pero ojo Mira Yo he visto Por lo menos Cuando muestran acá Los pabellones Incluso acá en Chile De que hay pabellones Y sectores Con gente trans O sea Que se visten de mujer Y todo Porque hay de locos Que usan las pantalones Medio culo Que eso es lo que significa Que están dispuestos Para que Para que les den como caja Claro Pero también hay mujeres O sea Hombres que se visten de mujer Y que están en un pabellón Entre comillas Aislado Donde están Todos los de su tipo Ahora Si esto no pasó En Georgia En Estados Unidos La verdad Debería tener un lugar De hecho En todas las películas También te muestran De que hay De que hay hombres vestidos de mujer Y que Y que están como aislados Pero siempre Dentro de las cárceles Están Digamos Los homosexuales O los que se visten de mujer Es como lo típico Creo yo Acá en Chile también se da Ahora Espérate Si ella está alegando De que porque la violaron La tienen que meter En una cárcel de mujer ¿A cuántos hombres También violan en las cárceles? Claro Entonces El tema no es ese El tema es evitar Las violaciones ¿Cómo tú evitas Que un reo Viole a otro? O Que en el caso De que lo viole Tenga una sanción punitiva O sea No es posible Que esto quede Tanto para hombres Como para mujeres No es posible Que quede ahí Al aire Y menos Si se la violaron Guardias O sea Es peor Dice Durante el periodo Acusó a las autoridades Penitenciarias De negarle acceso A un tratamiento hormonal Que le habían estado Que había estado recibiendo Desde que era adolescente Dice Así Ashley Se convirtió en una activista Por los derechos humanos De las personas privadas De libertad Pero en 2019 Volvió a ingresar Al departamento De correcciones de Georgia Por una violación A la libertad condicional Siendo víctima De cruentos abusos Antes mencionados Ella dice Ser mujer en una prisión Para hombres Es una pesadilla Me despojaron de mi identidad Nunca me siento segura Experimento Acoso sexual a diario Y el miedo A la agresión sexual Es siempre Un pensamiento inminente Entonces Bienvenida Bienvenida al mundo de la cárcel Eso le pasa A casi todos los presos Que caen en la cana Si Igual Yo creo que Van En el tema De que Si a lo mejor Tu caes en cana Te ven como Si eres débil O eres fuerte Ya sea de carácter O fuerza física Y ahí Ya no se Te convierten O en el mocito O podes ser Obviamente Respetado Dentro de De la misma cana Creo Claro Partir como el Perkin Claro Andalar Por eso dicen andalar Que el que tiene que andar Lavando la ropa Y lavando la loza De todos los demás El Perkin Claro Para todo Pero se supone que El sistema penitenciario En otros países Diferentes En Estados Unidos Se supone que es distinto Que tienen más seguridad Que los presos Son máximo dos Los que están por celda Porque acá los presos Andan puros bollando Si los presos mismos Les dicen la playa A la cana Están terrible tranquilos Los locos ahí Si po Se acaban a pasar unos días De decir como que van a descansar Y después se van para la casa Y claro Volven después de delinquir Si po Mira La noticia continúa Más abajo Y dicen Solicitan que sea enviada A cárcel de mujeres Claro La situación tiene en alerta A la organización Que busca velar Por las mujeres trans Por lo que solicitaron A un juez Que ordenara A los funcionarios De la prisión Que la transfirieran A un centro para féminas Ya que continúan Las agresiones Y temen represalias En su contra Según el Centro Nacional Para la Igualdad Transgénero NST Por sus siglas en inglés Ajá Las personas transgénero Históricamente Han sido blancos De violencia y abuso Debido a su identidad de género Ya que indicaron Que hay 10 veces más probabilidades De ser agredidas sexualmente Por sus compañeros de prisión Y 5 veces más probabilidades De ser ultrajadas Por el personal Si pues pero también Como le daba el ejemplo Anteriormente Tenemos el caso contrario Que pasa por ejemplo Si ella la Lleva O la deriva En alguna cárcel de mujeres El hueón igual Anda con el racimo ahí Anda con la pistola Que le agapo Entonces Si la llevan Por una cárcel de mujeres Puede pasar lo que pasó Con el violador Que también decía Ser un hombre trans Ya Una mujer trans Al final no sé Cómo es la hueá Término Hombre trans Mujer trans Parece que es mujer trans Cuando es mujer trans Es un hombre vestido Mujer Parece Algo así Entonces claro Este llegó a la cárcel de mujeres Y se violó a 4 Es que es el Y este era blanco Este otro Estamos hablando El negro Imagínense Claro 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 Mujer trans Es para las personas Que son hombres Pero se sienten mujeres Y comienza la transformación Claro Entonces claro Este loco Como hombre Probablemente tal Lo mandan a la cárcel Y Habría que tener cárceles trans No será mucho Profe No sé si vio la noticia De que en México Se inventó Una policía trans Me stay wild Si pues Búsquenla ahí Y hay un estado de México En donde se generó La idea de Una policía trans De hecho ya Lo pusieron en práctica Y Ellos están encargados De detener Y de cuidar A las personas Transgénero Los homosexuales Y darle un chat igualitario Y la wea Bla 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 Entonces hay policías Mujeres vestidas De hombres Y Weones de Hombre vestido Mujer No Que terrible A donde mierda Vamos a llegar No puede ser así O que de verdad Es potente Porque claro Esta realidad existe Como te digo Desde que Las cárceles fueron creadas Y desde que La comunidad trans Comenzó Porque esto no es de ahora O sea Llevan muchos años Y Ojo Que Esta persona O sea Yo encuentro que sería ilógico Que a esta persona La cambien de cárcel Solamente por eso Porque Técnicamente Deberían proteger A todas las personas Que violan O sea No debería existir La violación Dentro de la cárcel Y no solamente Violaciones Usted ve que En la cárcel de mujeres Igual se agarran A cornete Ya Porque las reos Son de repente Igual que los hombres Pues se pueden A pelear Un reo Imagínense Este jueón Peleando con una mina Un puro cornete Lavando al suelo Si Igual hay unas camiones Que Te dan un puro Tate quieto Y Y no querés Volver por otra Igual que asombrada Si Pero son Las mínimas Igual es un tema Como para Como para tratar En profundidad Claro Es súper complicado Y Al final Primero Si sabéis que soy trans Y que tenéis Alto riesgo De que si caís en cana Te van a hacer De todo ¿Para qué mierda Andáis cuidando? En todo caso ¿Para qué andáis cometiendo Delitos Aunque no sea un delito Violento Porque se encargaron De esclarecer Que ella no cometió Ningún delito violento Pero cometió un delito Que merece cárcel Entonces ¿Para qué andáis cuidando? Si sabéis Si sabéis Y de hecho en general Ya Apliquemos a todo el mundo Si sabéis que en la cárcel Te van a hacer delitos Claro ¿Para qué cometís delitos Que te puedan mandar a la cárcel? Es que la sociedad No me deja Es que yo soy pobre Porque Esta sociedad El capitalismo Me Me corrompe Y me cohibe Y no me deja a mí Tener mi Mi Nike shot Verá Ahí con El bonito O sea no puedes comprar Las Nike Claro Entonces Un crimen no violento Por ejemplo De hacerse microtraficante Claro Y sería muy lindo eso No También es un crimen Y es re feo También obviamente Tenís riesgo De irte en cana Es que eso es lo que oye O sea Si corrís todo ese riesgo Y sabís que en la cárcel Tenís una alta probabilidad De que te hagan de hoyito Por ser trans No hagáis weá Vive como el resto de la gente Si La población penitenciaria De un país ¿Cuánto debe ser? Menos del 1%? Un 0,5 Un 0,2 Un 0,1 Si porque si Ya Y pa' qué te voy a convertir En ese 0,01 O sea Es donde nos faltan Sí Se ganó un belgazo En la cara Pero le va a gustar igual Ah Idol Station Se viene ahora La sección favorita De toda Latinoamérica Unida Pero como tan weón Eso Pero como tan weón Me sale el alma Cuando lo digo Sí Sí Es que en verdad Da como Me sale de las entrañas Claro Como esas ganas de agarrar Y a la persona así Samarrearla hacia el frente Sí Sobre todo el personaje Que tenemos para el día de hoy Ah pero este weón constante A mí un pajarito me dijo Que este era weón No pero este weón Ya con letras de liquidación Sí Este amerita Que le canten weón weón No Este va a un concurso weón Pierde por weón Va a un concurso weón Y lo dejan participar Dice No aceptamos profesionales Exactamente Oiga pero como tan weón Bueno Estamos hablando del señor Nicolás Magurro Más conocido como Nicolás Maduro Claro Que llevó a su pueblo Las goticas milagrosas La gran promesa De Nicolás Que solo serviría De enjuague bucal Bueno Él vive en Surdolandia Dentro de su cabecita Mire Dice Después de anunciar En varias oportunidades Que tenía la cura Contra el coronavirus Las goticas milagrosas Que promocionó Nicolás Maduro Solo servirían De enjuague bucal Según sostuvo El presidente De la Academia Nacional De Medicina de Venezuela Enrique López Loyo Es de la oposición No sé por qué Ese apellido Me recordó la noticia anterior Claro Es un compuesto vegetal A la base de isotimol Que fue usado Hace 30 o 40 años Como joven bucal Como antiséptico local En algunos casos Tuvo un uso Dermatológico Bactericida Pero no se le conoce Un uso antiviral real En un trabajo serio De investigación Simplemente hay Algunos antecedentes De utilizarlo En animales De experimentación Argumentó López En una entrevista Con Ondala ¿Qué dice? La superestación Sí La superestación Sí Sí Y mire El Maburro Escribe en Twitter El Carvativir Así se llaman las gotitas Ah ya Las gotitas milagrosas Neutralizan los síntomas Del coronavirus De Venezuela Para el mundo A partir de esta semana Comienza la producción masiva Para que todo el sistema Público nacional De salud Cuente con el poderoso Antiviral Que el viejo Ninguno se va a curar Pero van a andar Con la boca limpia En verdad Se merecen Se merecen Todo lo que le está pasando Se lo merecen ¿Cómo pueden escoger Un presidente? Bueno Que ni siquiera Los cogieron Si este Fraudulentamente Llegó allá Sin oposición Sin nada Pero como tan O sea Este güey le pidió Se salía a Jadwey Con las pastillas Que trajo Para la comuna Claro Ahí la tuvieron Que quemar Esa güey La tuvieron que ir A votar A la vega A todos estos Vio la señora Esa que iba saliendo A la vega Uuu Que buena Le echó la culpa A los comunistas Estos comunistas Culeados Y que salga A la tele Y que salga A la tele Muéstrame Muéstrame Estos comunistas Culeados Tienen La pura caga Aquí nomás En la vega Si Uy La vieja chistosa Si Me acordé La vieja Que decía Yo no soy Nada material Para los hueones Cállate Viejas Culeados Mire Sigue Diciendo Maburro Habiéndose establecido La patente Nacional E internacional E internacional Fácil es la güey Internacional De arica Pontarena La güey Y habiendo Recibido El permiso Sanitario Oficial Del país Puedo presentar La medicina Que neutraliza El 100% El coronavirus Ah El 100% El carpativir Esta pobre Güey Si este viejo Que hizo los estudios En su casa Ya la probó Y ya Tan buena Pero bueno Lamentablemente La gente sigue pasando Estragos Por este viejo Mierda Por su jueza Por las cagas Que se mandan Y por lo bueno Que es Bueno pero es que de verdad Es insólito Está muy insólita O sea Me hizo acordar De cuando En Corea del Norte Dijeron que Corea del Norte Había ganado el mundial De Brasil 2014 En una final contra Japón Ah si Bueno La televisión local De Corea del Norte Transmitió El supuesto partido Que fue un montaje Que hicieron de un partido Contra Japón En una eliminatoria Y supuestamente Irán Que no clasificó el mundial Ojo No clasificó el mundial Había ganado la copa del mundo O sea perdón Irán no Corea del Norte Había ganado la copa del mundo Bueno La copa del mundo Sí bueno es que entonces O sea el nivel de desinformación Que le entregan A su propio pueblo Ya llega a ser Tan brutal Tan brutal Que al final Uno termina explicándote Estas cosas Así como que Maduro va por las mismas O sea el hueón va Y le presenta el mundo No pero este viejo como que ya se chaló Pero hace rato O sea La verdad que se chaló El viejo ya Hace incoherencia Habla incoherencia Oiga imagínese Juntar a este hueón A Baradit A Jadwee A Jadwee A la epidemia Y hacer una serie Póngale una gotita de Char Claro Una gotita de Char De Gonzalo Vinter también Y el abuelo Y el abuelo Oh Que sería lindo No podríamos hacer una serie No sé Netflix Amazon con estos hueones Ha sido una serie de ciencia ficción Y le metí a Daniela Vega Claro Ahí sería como La hueá en la serie No yo creo que sería más fantasiosa Que Star Wars Esta hueá Así vivirían en un mundo ellos Pero Con la última tecnología Naves espaciales Que vuelan Y Juan es increíble Allende sería un superhéroe Si po El Maduro dice Maduro Quien calificó el medicamento Como gotas milagrosas Había explicado Que durante los últimos nueve meses Se habían hecho Experimentos masivos Con pacientes contagiados Chucha O sea Ya Estoy tomando a la población Para sacrificarla Imagínate si la cuestión Fuera corrosiva A lo mejor era ácido Batería Claro Imagínate si fuera ácido Batería Y ya El pueblo te va a decir Que sí Que no Claro Te cagamos Dice Este antiviral Este antiviral Ha sido utilizado Como parte de los tratamientos Aplicados en Venezuela A pacientes afectados Con la COVID-19 Dando buenos resultados El Carvatir Carvativir Es un poderoso antiviral De Venezuela Aquí pensamos en la humanidad Destacó en ese entonces Miren Acá Acá hay otra Declaración Del mismo weá Que dice 10 gotitas debajo de la lengua Cada 4 horas Y el milagro se hace Es un antiviral Muy poderoso Que neutraliza El coronavirus si este huevo es el salvador del mundo, el Mesías nosotros lo estamos perdiendo, profe el problema es que es tan irresponsable lo que hace ¿te imagináis por acá, no sé, Piñera o el ministro dijera eso, ¿se lo comen vivo? no, se lo comen con patata porque le está diciendo al pueblo ah, como este hueonado de Leo Morales también, fue Leo Morales, ¿o no? el que dijo que había que tomar cloro ah, pero es que ya ese huevo, el nivel de la hueonado, digo, el nivel de Dios y que el mismo Navarro después está diciendo que sí, que era efectivo, y tú dices, pero como están, o sea, jugando con la salud del pueblo o sea, ya, una cuestión es que tú tengáis delirios de que tu socialismo va a funcionar, y abajo el imperialismo ya, por último esa hueá es tuya pero acá tú estás atacando al pueblo el pueblo que está sufriendo, el pueblo que muchas veces ignorantemente va a ponerse la gotita, va a salir a la calle sin tapabocas porque va a decir que no tiene coronavirus y que no se va a contagiar y se va a contagiar y se va a morir, porque no creo que los sistemas de salud de Venezuela estén muy bien que digamos profe, están como en la mierda o sea, usted puede ver los reportajes cómo está la salud, no hay agua, no hay tapabocas no hay inyecciones, no hay absolutamente nada en los centros de salud ahora entiendo a todos los chamitos que arriegan la vida por cruzar la frontera entre minas antipersonales, bueno, para poder entrar para acá, chica, ahora lo entiendo no, obvio, entre no sé, que te explote una mina una pata y que te cueste dando gotas claro mire, dice también acá es un producto de varios estudios clínicos, científicos y biológicos que se extendieron durante nueve meses es que, es que el coronavirus también se jura con sopa caliente es que, es que, ojo ahí yo creo que está el gran problema, la irresponsabilidad que cómo, cómo hace eso, man y nadie, bueno, ya ya nadie lo puede parar porque nadie nadie se atreve a pararlo porque anda a decirle algo en contra porque todo el mundo te va a atacar y te va a decir no, es que tú eres imperialista a ti te paga Estados Unidos bueno, es sentido común, nomás pobre médicos, pobre ingenieros pobre gente que sea un poco más alumbradita, un poco más inteligente que tenga que vivir bajo ese régimen, bueno total, lamentablemente y tienes para rato sí, pero por lo menos Ecuador despertó vamos que se puede vamos que se puede esperanza esperanza es lo que todavía tenemos, hombre déjale oiga, vamos a una pausita vamos a una pausita, pues y ya volvemos con más de Capital de los Niños Quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes, adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Niños tendrás un descuento al contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Niños excelente ok profe y como en todas las entregas de La Capital dígale a la gente dónde nos puede encontrar ver escribir amar adorar exactamente muy bien todos los días lunes tempranito en la mañana usted nos puede encontrar en Spotify y así poder escuchar el programa camino a la pega en la pega acostadito en la cama ahora que estamos con cuarentena ahí usted puede disfrutar el programa desde la madrugada después ese mismo día lunes a las 10 de la noche en .fm.cl la semana pasada dije .fm.fm bien abuado si yo lo iba a corregir profe pero después se me fue si bueno es .fm.cl ahí usted nos puede encontrar a las 10 de la noche en el programa a las 10 Paco a las 10 no a las 10 y cuarto el día martes Paco se le da antes ahora recién claro el día martes aparecemos en YouTube si ahí usted también puede ver además de que ya estoy subiendo las cápsulas esta semana subí la de la película El Padre y también subí el día domingo Judas y el Mesías Negro así que si usted quiere ver las películas que están nominadas al Oscar vaya a ver esas cápsulas duran 10 minutitos es cortito pase a dejar su like su suscripción hámese la of light su like déjate el like déjate el like déjate el like es que se me pegó el lenguaje de nuestro amigo que viene a continuación entonces si que amigo viene si un amigo de la casa ya a esta altura también usted nos puede encontrar por en Instagram estamos como Capital de los Simios en Facebook también estamos como Capital de los Simios capitaldelossimios arroa gmail.com o también nos puede enviar un correo a través de la página web de la radio punto fm.cl tal como nuestro querido y amado amigo Don Juan Soto Juan Soto oye es como muy genérico el nombre para mí que tiene ese seudónimo que se está escondiendo detrás de un seudónimo no, sí está claro que es seudónimo porque fíjate la semana pasada tenía 50 años y vivía en Ñumle ahora tiene 25 años y vive en La Pintana la vez pasada nos decía cuál era la forma que tenía para comunicarse con nosotros porque nos encontró desinformados yo le dije bueno usted vuelve a escribirnos para indicarnos en qué estamos desinformados y le vamos a atender como corresponde a todo esto Fede Rata también me hicieron llegar de que yo la semana pasada dije que Tutankamón era el que había cambiado el culto solar no era el padre de Tutankamón así que gracias también por la corrección ah, viene ahí profe sí, sí así que a veces se nos pasan son los pequeños mandelazos que nos mandamos exactamente entonces nos dice nuestro amigo Juan Soto nos dice lo siguiente los escucho todos los lunes en la radio pero ustedes no cachan nada son unos weas que hablan puras weas sin base váyanse sin base sí, base váyanse a la shusha ignorantes de mierda igual me río con su wea de programa esa es la idea que se ría un rato con nosotros esa es la idea con esta cagada de programa claro pero después a medida que iba pasando el programa que se estaba transmitiendo en la radio él iba reaccionando a lo que nosotros estábamos diciendo en la radio ya entonces después pone se creen graciosos los weones simios QLS digan la verdad mierda la verdad la verdad no sabemos bien a qué se refería con eso pero después dice profe de K si no sabe nada rellena el programa sin saber ni una wea dos weas hablando puras weas QLS será amigo de críticas QLS a lo mejor amigo Cesarito claro capaz que sea amigo Cesarito profe de K yo soy profe de histeria de histeria después nos sigue comentando y dice y ahora hablan de sábados gigantes ya no saben de qué hablar los QLS fomes ahí supongo que fue el tercer bloque cuando estábamos hablando de sábados gigantes después dice ya no saben qué rellenar el programa le voy a escribir a la radio para que los quiten son muy fomes culiao bueno ahí escríbale a don Paco para que para que nos puedan retirar no hay ningún inconveniente con eso después dice no si siguió duran mucho hablando pura wea los culiados fomes después dice tocame la trompeta ween no se cachan de qué hablan los culiados seguramente es el momento fue el chacal de la trompeta claro y ahora hablando de pelis ya cortenla váyanse para la casa que los corten tenso sueño sueño seguramente también cuando estaba hablando en ese momento de que el mesías negro me parece sí y termina diciendo y ahora los juegos váyanse culiados cuando esté hecho en estaba hablando claro y después no escribe durante la semana si de nuevo obviamente como corresponde no escribe el día viernes y nos dice y me van a mandar salud en el programa fallos culiados de los simios no saben nada lo que es un simio del pueblo ctm para nuestro querido y amado radio escucha porque en este caso lo está escuchando por la radio un gran y hermoso saludo un gran aplauso un gran aplauso a esta mierda persona por favor no Mani Paltrol está bien pero se agradece que esté pendiente de nosotros y que lo importante es que escucha el programa hasta el final que eso es lo interesante así que muy bien lo bonito es lo importante y esperamos avisarle que vamos a tener prontamente un concurso en el cual vamos a regalar diccionario para que aprenda a escribir porque me sangraron los ojos con el fuerte de ortografía yo la verdad traté de de hacer una como se dice una traducción lo más literal posible pero sé que había algunos problemas ahí entre medio pero si de todas formas vamos a sortear amigo cuentas para Ronaldino si usted hace si usted hace la O con un botón no le hagan los hoyitos después pero todavía queda pendiente en qué estábamos equivocados pues amigo díganos usted en qué nos equivocamos así como la corrección que me hicieron que me dijeron oye Tutankamón no fue el que cambió los dioses fue el padre de Tutankamón ah ya ok listo díganos usted en qué estamos equivocados pues hombre entonces ahí vamos a tener un diálogo más productivo a lo mejor donde dice no saben nada lo que es un simio del pueblo puede ser a lo mejor los simios del pueblo son otra cosa ahí está puede ser pero aquí bajaron si no me había de maestro del pueblo y qué pasa ya pero profe para qué ya me calmo me calmo no saque la cuchilla saca la cuchilla saca la cuchilla entrega la zapatilla mejor profe vámonos a nuestra sección que ya tiene jingle sí pero antes pero antes pero antes quería avisarle a toda la gente que el día domingo 25 de abril vamos a estar en transmisión en vivo y en directo por las plataformas de .fm.cl para alegría de nuestro gran amigo Juan Soto y además también por el youtube de la capital de los simios vamos a transmitir en vivo y en directo la premiación de los Oscars así que vamos a estar ahí con Paco con Don Stachos con Feña y quien habla vamos a estar ahí analizando y desmenuzando cuáles van a ser los ganadores los premios vamos a hacer concurso entre nosotros ahí vamos vamos a ver quién acierta más y el que acierte menos tendrá que pagar alguna penitencia digo yo no sé vos así que ahí vamos a vamos a ver le recomiendo a toda la gente que se vea las películas son 8 las películas que están nominadas para que también llegue con algo de para que sepa más o menos de lo que se va a tratar esta premiación de los Oscars así que en vivo y en directo vamos a estar a partir desde las 8 de la noche 20 horas y por lo tanto el programa del día lunes redoble de tambores redoble de tambores será un programa en vivo y en directo éjale así que podríamos darle un teléfono a Don Juan para que nos llamen hoy sería espectacular mira el día domingo el día domingo vamos a dejar un número de teléfono para que para que pueda mandarnos su audio de Whatsapp claro sí sería maravilloso así que sí así que lo sacamos al aire claro entonces el día lunes ya vamos a tener un programa como lo hicimos la vez pasada en vivo y en directo a las 10 de la noche no a las 10 y cuarto a las 10 de la noche por .fm.cl y ese programa obviamente lo vamos a grabar y lo vamos después a subir a YouTube y a Spotify sí pues ahora sí hagan sus apuestas para ver quién gana nosotros también vamos a estar apostando el que pierde se viste mujer y se va a la cana don Paco quiere puro perder claro ya así que vamos con esa mención pues profe ¡Woohoo! Chile al día Chile al día con el profe que se ha hecho profe tenemos en la pauta dice Víctor Gutiérrez y el cambio de la red claro no sé si ustedes se han dado cuenta últimamente que el canal de la red estaba bastante incendiario por así decirlo tuvo la entrevista primero al comandante Ramiro después llevó a Violento Parra y al bastante humorista que dejaron la escoba yo me reí caleta pero los ofendiditos de siempre se le echaron al tajo claro y ahora último hicieron una una parodia a los militares que también causó harto escozor aparte durante la semana trataron como Piñera desbancó el banco de Talca lo desfalcó ¿ah? ¿vieron el reportaje o algo así? y como fue declarado reo y llevaron a un abogado que explicó paso por paso todo lo que había pasado ¿sí? que vos la cagás con eso entonces el gobierno le envía una carta a la red así como por favor bajen el tonito así ah ya entonces Víctor Gutiérrez dice la dura respuesta esto lo estamos sacando del ciudadano por si acaso la dura respuesta del director ejecutivo de la red a invitación del gobierno no pediremos ni postularemos a nada intimidar y llamar a canales no es democrático es dictatorial y dice lo siguiente adjunto para su evaluación y comentario en la minuta de trabajo que el señor subsecretario de la cultura y la arte don Juan Carlos Silva ha tenido la amabilidad de remitirnos como propuesta de trabajo conjunto después de la reunión sostenida vía Zoom con él diversos canales ya han contestado según se ha podido confirmar en este medio como canal 3 y TV más ya no se ha colaborar sin embargo entre las respuestas destaca la del periodista y actual director ejecutivo de la red Víctor Gutiérrez quien en una breve carta a la que el ciudadano tuvo acceso mmm sospechoso contestó duramente la invitación que a través de Anatel hiciera el gobierno la que reproducimos íntegramente Ernesto agradezco tu buena intención pero me parece un mal chiste del ministerio de cultura ahora aparecen buscan limpiar imagen del gobierno un poco tarde para eso la red no postulará ni pedirán nada al gobierno intimidar y censurar con llamadas y seguimientos e intervenciones telefónicas a los periodistas y canales no es democrático es dictatorial y ahora aparecen los de cultura y los niños jugando ahí afuera hay con esa con intervenciones a los teléfonos hay cuestiones así si acusaron intervenciones a los teléfonos la Alejandra Matu y no me acuerdo como se llama la otra dice muchos actores pero eso está verificado y ya está o es rumor o no es rumor porque si fuera verdad tiene que haber una orden judicial para eso si no sería peor que el quivotazo claro pero si se está se está investigando a ver que pasa ahí acá continúa diciendo muchos actores votados y ellos ofreciendo postulaciones un chiste ya saben que hacer con sus postulaciones Víctor Gutiérrez pero profe no entiendo mucho a ver el ministro de cultura una cosa así claro invita a los canales a qué a ser más mesurados en sus comentarios en sus reportajes o una cosa así o lo invita a qué a una pauta de trabajo a una pauta de trabajo sí para hacer programas más culturales y toda la cuestión y el gallo de la red dice así como ya para ahora sacan al ministro de cultura después de que no están amenazando y toda la cuestión es de como vayanse a la mierda y esencialmente es porque la red cambió mucho su postura mira es totalmente loable que lo hagan lógico le está dando resultado en cuanto a rating la gente ahora está viendo el canal la red sobre todo los programas mentiras verdaderas y en pauta me parece que se llama el otro programa pero claro están tomando temas muy polémicos y es una apuesta súper osada que hicieron y se respeta ahora que se vengan a ser los superhéroes con eso mire vengamos de la base de que tienen a su director ejecutivo que es una persona bastante polémica por decirlo así y es bastante farandulera él no da punta sin hilo el tipo la verdad que es bien clever en ese sentido y yo creo que esto lo hizo de adrede el publicar la carta el reclamo y a lo mejor el salirse un poco de la de la masa que tienen los otros canales claro por lo mismo para poder polemizar y para poder subir aún más en rating o aún más digamos al canal a la red pero ojo que lo encuentro totalmente válido generar polémica bueno de hecho te acordé que cuando estaba la decadencia de Mecano y empezó como se llama el otro calle 7 pero a lo que voy yo que no es por defender una postura ya lo que yo no le compro a Víctor Gutiérrez es que esto sea un enojo o una carta protesta para defender la postura de un canal ah no esto está todo pensado Víctor Gutiérrez claro lo hace pensando que esto se va a publicar y que esto va a dar mucho más dividiendo siendo a lo mejor un díscolo por decirlo así que ser cuidadoso o que estar pensando en el cuidado del canal yo creo que la red bueno lo está haciendo por ejemplo lo mismo que pasó este viernes con el tema de los militares que hicieron una parodia de los militares y los militares se enojaron mucho empieza a aparecer en todos los medios de comunicación medios masivos también entonces la gente dice por ejemplo yo no vi lo que pasó el día viernes como diría la ancha comisionada me enteré por la prensa pero me obliga a ir a ver qué mierda pasó y eso obliga a que uno vea ya no el canal en vivo pero si las repeticiones que van a dar o visitar la página o visitar el canal de YouTube por lo tanto son dividendos que va a sacar igual mire le voy a leer un poquito la carta que el ejército le mandó a Víctor Gutiérrez en específico haciendo el reclamo dice acá me dirijo a usted para expresarle el malestar y rechazo del ejército de Chile a raíz de la emisión del día 16 de abril del presente el programa políticamente incorrecto en el cual nunca ha hecho cuál es el programa en el cual se simuló la entrevista a un integrante de la institución utilizando el disfraz de un supuesto programa satírico para proferir todo tipo de injurias en contra de los 45.000 mujeres y hombres que eligieron la profesión militar y que desde hace un año están colaborando con todos los chilenos para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia co-divisional la manera en que se denosta el ejército y sus integrantes no demuestra otra cosa que el ánimo de deslegitimarlo y degradarlo aprovechando la facilidad que le otorga para ello un medio de comunicación reflejando además la ignorancia del quehacer institucional y del sustantivo aporte que diariamente llevan a cabo miles de militares en aras del desarrollo nacional en distintas áreas que desde ya le invitamos a conocer por otra parte es necesario aclarar que las instituciones judiciales que afectan a miembros o ex miembros de la institución son responsabilidades individuales y están siendo investigados por la justicia que es donde todos los chilenos deben someterse a sus fallos y no es aceptable pretender que ello sea motivo para denostar a oficiales suboficiales y soldados que en su vocación se ven vejados por tal simulacro de realidad el ejercicio de las libertades de expresión e información es esencial para el progreso de una buena sociedad cuando se ejerce con verdad y responsabilidad no lo que no ha ocurrido en este caso y firma Sergio Gutiérrez este es general de brigada del ejército mira la verdad me va a obligar a ver la parodia que hicieron capaz que me cague la risa y que el ejército también esté como dentro de los ofendiditos pero claro pero están logrando el objetivo la red ahora se está colocando como un canal que hay que ver para estar al tanto de todo lo que está pasando entonces bien como estrategia la encuentro excelente es que no sé si está bien por profe porque por ejemplo en el tiempo de Víctor Gutiérrez cuando el gobierno trabajaba en farándula toda la gente reclamaba contra la farándula porque la farándula supuestamente era muy diferente a los temas de cultura que siempre había peleas siempre había polémicas y Víctor Gutiérrez ahora está haciendo lo mismo como les digo no es que él mande esta carta al ministro de cultura en aras de cuidar la línea editorial de su canal sino que la manda para hacer polémica de esto entonces está haciendo lo mismo que cuando hacían farándula todos los canales de acá en Chile pero ojo yo creo que la política ya es farándula sí se farándula hizo mucho pero una cosa es informar y ponerse a lo mejor con una línea editorial más digamos tirada para el lado periodístico que ya empezar a hacer una política farándula ¿me entiendes? es que yo creo que lamentablemente el mismo congreso ya no está dando tema que hablar de ese punto de vista entonces la red se está colgando de eso yo no estoy metiendo al congreso ni a los políticos en sí porque la red por ejemplo tiene varios buenos programas el mismo mentiras verdaderas cuando por ejemplo hace reportajes o entrevistas son súper interesantes súper buenos pero ya ir un poco más allá y empezar a hacer polémica por hacer polémica no sé yo lo encuentro un poquito mucho es que va a atraer auspiciadores va a atraer que la gente lo vea eso se llama morbo claro es morbo puro y duro pero vende que es el problema la gente está dispuesta a verlo claro y que no te sorprenda lo que pasa lo que pasa que también hay que hacer la diferencia en este sentido porque por ejemplo lo que conversábamos fuera del programa la polémica que se dio con la imitación de estos los BTS creo que claro de estos coreanos en el programa del 9 que no fue una imitación política como tal pero si hubo mucha polémica y saltaron los ofendiditos y saltó y la weá dio vuelta al mundo entonces se fueron mucha polémica por una cuestión tan estúpida tan insignificante es que el fandom también es trolle tóxico el de BTS si entiendo que el fandom sea tóxico pero saltaron los ofendiditos que dijeron que había xenofobia contra los coreanos contra los de ojos a todos en el mismo saco a todos en el mismo saco pero ojo pero te diste cuenta que el programa que no lo conocía nadie que se llama en el armario ahora todo el mundo lo conoce no profe sean mi barrio mi barrio en el armario está usted todavía mi barrio eso bueno pero ahora todo el mundo conoce que se llama mi barrio y que lo anima el chico como se llama el Fernando Godoy claro entonces eso logra digamos es que ellos no lo hicieron intencionalmente para lograr eso eso es lo que voy ¿me entiendes? ellos no imitaron a estos chinos o a estos coreanos no sé qué son para armar una polémica farandulera alerta de FUNA contra Station alerta de FUNA contra Station sí fúdenme todas las cosas que quieran estoy negando progres culiano ¿cómo se te ocurre confundir a los chinos con los coreanos? están en la misma al final miren son todos así con los ojos rasgados pareciera que lo hubiesen metido el dedo en el poto entonces entonces a eso es lo que voy profe entonces la línea editorial que está siguiendo la red es armar polémica y armar digamos estas peleas no sé si repeleas rencillas lo que se quiera decir política para generar digamos beneficio veamos cuánto les va a durar yo creo que les va a durar harto que a lo mejor la red va a subir mucho su rating por lo menos este año que un año electoral entonces le van a sacar provecho al máximo más a cuestión si porque claro uno por ejemplo va a ver este tipo de programas porque la red igual tiene buenos programas no sé si ahora por ejemplo ha visto un programa de un youtuber gringo que lo hacen el día domingo yo pensé que era el programa de Chichurianes no esto se fue para la casa ya si marcada menos que colocó el año pasado pero hay un programa súper interesante en los días domingos creo que lo hacen y lo hace un gringo y el programa es enteramente en inglés es solamente para que la gente tenga un poco más de el gringo Linares el colorín de Linares el gringo de Linares el gringo parece que se llama entonces con él hacen un programa los días domingos en la noche y él tiene invitados y hablan enteramente en inglés el programa no lleva subtítulos y es para que la gente se empiece a habituar al idioma inglés los que saben inglés lo practiquen por eso quería ir grabando más temprano para el programa pero se ha hablado poco de eso más se habla de estas polémicas de las rencillas y de todas las cuestiones porque claro estas cuestiones venden pero como le digo a diferencia de lo que hacen otros Víctor Gutiérrez sabe dónde poner la polémica porque el güey lo viene haciendo desde siempre desde que se le conoce en la tele oye otra cosa que causa mucha polémica sobre todo estos días el tema del famoso bono de la clase media está la cagada oiga si po está toda la gente indignada porque todos pensaban que iban a recibir el bono pero parece que no leyeron ahora dicen que es letra chica yo nunca supe que era letra chica no se veían grande en la pantalla se sabía con anticipación de cuáles eran los requisitos medio enredados pero se sabían que tenías que tener una caída al mínimo de un 20% de tu ingreso en comparación entre el último semestre del 2019 que estaba la gente en teoría estaba la gente con trabajo comparado con el último semestre del 2020 que ya estaba en plena pandemia y que mucha gente había perdido la pega claro eso se supone pero salió mucha pero mucha gente reclamando que no le tocaba el bono que eran que la gente las consideraba clase alta que pasaba acá y esto yo creo que le va a dar repercusión al gobierno sobre todo con el tema del tercer retiro yo no sé si las personas por ejemplo que perdieron su pega hace poco caen en este beneficio no porque comparado con el último semestre del 2020 entonces eso la verdad que es bastante injusto porque hay personas que clase media que pueden haber quedado sin pega hace uno o dos meses atrás y obviamente los ahorros se van la pega está escasa claro entonces la verdad que es bastante injusto que esa gente no caigan por estar comparando digamos semestres que ya pasaron yo me lo gané pero esencialmente porque el 2019 yo estaba trabajando en un colegio y el 2020 no trabajé en ningún colegio y este año vamos por la misma entonces pero como se comparaban el año 2019 con el año 2020 obviamente ahí yo no tenía ingresos por lo tanto era beneficiario del bono y hay mucha gente que no se lo ganó pero revise bien porque no se lo ganó y revise cuáles son las condiciones y ahí usted porque hay una parte que tú puedes apelar si pues y envía métete a la página de la FP saca tu cotización y hace tú la comparación y envíala al servicio impuesto interno para que revise en tu caso porque en una vez se la podía ganar igual pero según lo que estaba diciendo yo anteriormente las personas por ejemplo que quedaron sin pega y no son beneficiarios para este bono pueden adoptar al IFE por ejemplo pueden cambiar no sé los parámetros en la cuestión de la ficha social o lo así mira en el registro social de hogares a ti te ven los datos de los últimos 12 meses ah estás cagado claro entonces si tú quedaste sin pega hace dos meses mira igual actualiza ya coloca que bajaste tu sueldo porque técnicamente al sexto mes ya te debería bajar la ficha social y por lo tanto poder acceder a los beneficios aseguró el presidente Piñera de que el IFE va a estar por abril, mayo, junio también ah claro y que en este caso como estaba en cuarentena como lo mismo son 100 lucas el IFE ah buena pero no es lo mismo que las clientes loquitas que tiene no pues si no pero peor está o el tercer retiro que es completamente ilógico es completamente es pan para hoy hambre para mañana pero si el gobierno no se puso los pantalones antes con los dos primeros retiros no se venga a poner los pantalones ahora y si el gobierno no es capaz de entregar una solución efectiva a toda la gente quien de verdad está necesitando la plata porque ya no es leseo ya no es que quieren la plata pero comprar sus leds la gente está necesitando la plata y el gobierno no sale a responder eso entonces que no entramos en el tercer retiro no, ya corten el tapo no volvieron a encerrar a prohibir movilidad a prohibir trabajo cerraron la frontera entonces ya corten el juego cerraron los bares tempranos cerraron los bares tempranos cerraron la botellería profe en cuarentena no se puede oye querían dejar la gente sin fumar también en serio ya es demasiado tengo un amigo que es terrible fumón y estaba a traerle urgido ¿no? ¿sí? ¿en serio? de hecho salió corriendo se compró dos cartones el tiro por si acaso para asegurarse pero al final el gobierno reculó y dijo no, que los cigarros se van a mantener como bienes esenciales y ahora también la gente decía ¿qué consideramos un bien esencial y cuál no? una tintura de pelo un piluchito para el cabro chico oiga y los moteles dijeron que lo iban a permitir ahora en cuarentena ¿cuál es la lógica? no sé que la gente pueda disfrutar con los amantes porque no le veo la lógica si va a estar encerrado en tu casa no sé no sé o sea, mira igual los dueños de hoteles y moteles tienen que comer también y esto le está afectando a todos los dueños de restaurantes los dueños de bares entonces si van a abrir los moteles ahora los bares también no, a todos no, profe a todos no les afecta ¿por qué no? porque a Pablo Maltés y a Panela Giles no les afecta que los moteles no estén abiertos si no tienen relaciones sexuales perdón, ¿quién es Pablo Maltés? Pablo Maltés ¿el abuelo? ah, es más conocido como el abuelo ah, ahí está pues ya el abuelo como Pablo Maltés ya sí, pues ¿candidato gobernador por Santiago entiendo? me parece que por Santiago que no tiene nada que hacer con Torrego y la Catalina Marot no, se va a competir con Torrego que el tigurón no lo conoce ni la Pamela Giles si hace tres años que no lo pesca oye, pero fue bastante increíble mira, este debería estar para la sección como tan hueón sí sí, podríamos haber tenido como tan hueón sí porque este desgraciado va y dice que hace tres años siete meses y dos días que no le veía el ojo a la papa a la Pamela Giles solamente solamente para que después no lo acusaran de nepotismo qué mierda hueón ¿qué le está pasando a este desgraciado? acá tengo las declaraciones del hueón sí, muy hueón dice no hay ningún conflicto de interés es transparente nuestra situación somos pareja pero tenemos una abstinencia sexual de hace tres años para que no haya conflictos ni haya problemas de nepotismo oye, pero la Pamela Giles salió diciendo que ella hacía Rapidine en horario de colación mire, acá tengo la noticia Rapidine esta noticia es del 19 de julio del 2019 dice Pamela Giles confesó tener encuentros sexuales en horario de colación oh, se lo estaba comiendo otro ¿alguien está mintiendo o se lo están cagando? sí el huevo ya parece alce claro pero la mina en ese tiempo decía que tenía relaciones con Pablo Maltés durante la colación entonces dice en conversación con Declin y la congresista se refirió a los posibles nombres que podrían ah, no esa hueá no es otra cosa no, es otra cosa pero dice que tenía relaciones sexuales en 2019 eran años de Mercurio esto bueno que dice entonces que entre años que duran tampoco años de perro claro que Mercurio tiene una rotación de 88 días entonces pero ¿y qué tiene que tengan relaciones o no? si se sabe que son parejas ¿qué problemas de nepotismo podía haber? es que él dice que si no están haciendo canchis canchis es porque entonces no hay una relación carnal entonces no habría nepotismo mira la relación la relación hueona que hizo mire dice para que nadie diga que hay nepotismo no lo hacemos para la tranquilidad de quienes cuestionan nuestra posición somos una pareja política dice yo la quiero mucho si es muy hueón y ella declaró su humor incondicional a este humilde ciudadano yo no sé hasta cuándo voy a resistir jajaja pero vale la pena todo el esfuerzo por querer construir un mejor país hueón o sea me estáis diciendo que porque no folláis es un esfuerzo y querís ser ah mierda hueón el hueón debe estar más caliente que camarógrafo de porno jajajaja mira hueón si este hueón llega a salir electo nos merecemos todo lo que nos pase hueón igual que Venezuela nos vamos a merecer todo lo que nos pase si imagínate o sea no tiene nada que ver la declaración que se manda este hueón con su candidatura mira y yo lo escuché esto o sea no lo vi en directo lo vi después que lo estaba entrevistando en el canal 13 donde está la tonka cuando ando se fue la tonka el canal 13 el canal 13 ya el canal 13 lo estaba entrevistando y la cara en la tonka así como que hueón está diciendo esto es desgraciado y el mismo el mismo entrevistador me puede repetir que está diciendo así como alerta de cuña alerta de cuña oiga oiga pero yo lo entiendo en el fondo un poco a este gallo ¿por qué? porque igual la Pamela Giles hay que ser cochino como va a meterse con ella hay que tener guata si oigo vi unos videos de cuando la Pamela Giles estaba en la década de los 80 sus primeros pasos como reportera y era bonita ¿sabes qué? a mí me gustaba la Pamela Giles cuando estaba en Informe Especial yo creo que ella tenía futuro ahí la cosa es que cuando a ella la despidieron de Informe Especial se fue a la vez se volvió loca la vieja pero eso es lo que tiene el futuro asegurado es pariente de los Cafarena tengo entendido que tiene no sé cuánta plata ¿sí? ¿sí? ¿pero no les quemaron algunas fábricas para el desayuno del lingüencial? no, a ellos no a ellos no se les toca no ah ya entonces cae claro el gallo quería dejar en claro no, si yo no me como esta hueona yo estoy con ella nomás por intereses políticos y eso no sería nepotismo si me vienen a alegar yo no me la estoy culiendo así que así que no vengan a huevos con nepotismo yo no fui oye que idiotez más grande de verdad ¿cómo tan huevón? Jesse Wong quiere ser gobernador por la cresta ay ay claro vamos a una pausita mejor profe vamos a una pausita ay 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 ya volvemos con más nepotismo con más Capital de los Simios ¿Qué es eso que suena Don Station? ¿Lo encuentro algo extraño? están matando un huevón parece están matando un huevón y lo plané con el miembro es una balada ¿usted no conoce esta balada? me suena ¿sabes que me suena? me suena ¿esta balada romántica? era de una teleserie me parece que quedó en el tímpano en el tímpano popular ¿tímpano quebrado? exactamente estamos hablando de la canción de Claudito Reyes el gran comediante y humorista ah ¿no Salo Reyes? no pues Salito Reyes no ah Claudio Reyes más conocido como Charlie Badulaque exactamente o el Guaso Clemente o el Guaso Clemente o el el sensei de la pichula mágica ¿cuál es? ¿no que chas? el loco tiene más demanda de paternidad que que Michael Jackson no la verdad es que el loco si así si bueno ves que iba a mentiras verdaderas cuando era bueno y lo wean con eso del del tema de de las pensiones alimenticias si pues claro pero él parte como actor romántico o sea romántico no como actor de teleserie él parte como actor de teleserie ya en una teleserie que se llamaba La sombra del ángel del año 1989 que se dio en TVN en ese tiempo ¿sabes que ha sido una de las mejores teleseries que he visto del Canal 7? ¿usted la dio? ¿por qué se acuerda de esa teleserie? si si es que es terrible dramática el final fue terrible épico ¿sí? epicardo así maestrísimo ¿sí? que iban pasando iban pasando por mira iban pasando por diversas temporadas primero estaban como los años 20 después van como los años eh 40 60 ya y terminan en los años 80 ah y en el fondo se trata de una pareja joven ajá que había una estatua de un ángel y ellos bajo la sombra de esa estatua se juran amor eterno ah que lindo y se separan y y tienen problemas y pasan 25 años vuelven la Rocío ah no esa es la otra pero van pasando las distintas etapas hasta que al final están los dos viejitos viejitos así pero que ya no me hagan tiraban polvo ¿ah sí? sí y se dan la manito bajo la sombra de la angelidad y todos llorando para la calle no me hizo spoiler por profe que la van a repetir no cuando no repetir eso no es muy vieja y vos sí pero pero que era buena sí buena buena sí pues mire creo que este esta teleserie iba por parte porque se empezó a hacer como en el año 40 por lo que tengo entendido sí por eso eran como las distintas las distintas épocas exacto que iban pasando hasta llegar a los 80 ah ya ahí está sí pues pero mire lo que nos convoca hoy día es la canción de Claudito Reyes él claro en ese tiempo era un galán de teleserie así empezó que actuaba de forma seria digamos y en ese tiempo a Claudito Reyes como era el galán de esa teleserie le ofrecieron grabar una canción para la banda sonora de a la sombra del ángel el equipo de producción le propuso que si él quería podía grabar esta canción y se lanzó se lanzó para grabarla la canción se llama ¿por qué llora la tarde? así se llama la canción es un clásiquísimo en todo caso es de estas canciones kitsch así la mega kitsch esta canción se podría comparar como con el penal de Caselli por ejemplo que queda sí o como el gestor patoyano que queda en la memoria colectiva en la memoria colectiva toda la gente la conoce como la tarde está llorando pero la canción se llama ¿por qué llora la tarde? la tarde está llorando y es por ti buena canción es como el lolicía sí es como Bartichotto con sabes ya nada es importante ¿ah? ¿con Kiko Jung? ¿con Kiko Jung? y después salió en el festival de viña con el ¿con qué humorista? ¿con el Freire? parece que fue con el Freire sí salió de nuevo y cantando y era el mismo Bartichotto en serio salió buenísimo momento kitsch momento kitsch total no pero Claudio Reyes cantaba más que Bartichotto o sea por último Bartichotto es como entonado ¿no? no bueno si cuentan por favor también Bartichotto ¿sí? sí y cuando salió a cantar en viña la primera vez los gallitos que le hacían bueno estaba cagado de miedo dijo él y después ya cuando canta la segunda vez incluso le sale mejor le sale más entonadita y todo pero claro se preparó harto para salir a cantar claro ahora Claudio Reyes no salió en ningún festival ninguna cosa no fue llamado porque yo me acuerdo que esta canción sí fue muy famosa sí no la verdad es que siempre cantó en programas de televisión lo invitaban para todos lados era como el canal de la época hizo varias teleseries también aparte de La Sombra del Ángel pero perdón nunca fue casi como invitado al festival de viña ni siquiera por humorada por humorada entiendo yo no fue nunca parecido sería sería bacán en todo caso menos mal pero mira era como ya Claudio di lo tuyo la tarde está llorando y es por ti oiga pero a este juego le quedó gustando porque si bien la teleserie fue en el año 89 este juego sacó un cassette cassette con otras canciones más en el año 94 el cassette se llamaba Por un amor así decía y esa idea la aportaba Claudio Reyes y decía el astro del astro de novela incluye la canción ¿por qué yo era tarde? te regalo yo mis ojos y otros éxitos ¿tuvo un éxito? no pues si la única canción conocía que fue esa si la otra valía Nongo pero si cantó otras canciones mire los nombres de las canciones son las manos de mi padre corazón cautivo mascarada fabricante de ilusiones para qué seguir pensando en ti cuando el teléfono llama y otras weas más que menos mal que no la escuchamos nunca oye son títulos muy de Álvaro Scaramelli si oye también Álvaro Scaramelli podríamos traerlo también al recuerdo si es que no nos caga el copyright si tiene buenas canciones Álvaro Scaramelli pero yo creo que ahí habría más problemas pero esta canción no está en la memoria colectiva y había que traerla en algún momento si ahí para que la gente que tenga más edad se le caiga su lagrimón ahí recordando de por qué la tarde está llorando y que es por ti y busquen el cassette a lo mejor pueden escuchar las otras canciones porque están disponibles y les entiendo el cassette recuerden se llama Por un amor así si le quieren hacer alguna broma a algún amigo regálenle este cassette yo pensé que se llama Se busca no yo creo que el del fellow más escuchado se busca alguien que lo compre claro se busca alguien que lo compre no alcanza a salir en la carretula el de qué disquera es EMI que es de la disquera EMI editado ah es de EMI exacto editado en el año 94 la plata la guaya que se gastaba en la plata yo creo que la radio la Buda Güell lo tiene que haber transmitido mucho ese cassette a ver la gente que nos está escuchando por YouTube déjenos en los comentarios ya usted don Juan Soto también ya escriban ya también sí también ya claro que lo escriba ahí también si usted se acuerda de esta canción o si se acuerdan haberla escuchado en la radio o qué recuerdos les trae esta canción ahí déjenos en la cajita comentarios para que claro para que podamos nosotros también saber y cagarnos de la risa junto con ustedes sí pues esa canción me trae recuerdos de obviamente estaba chico yo tenía 8 o 9 años cuando salió en la teleserie pero sí me acuerdo que sonó por mucho tiempo claro hasta transformarse ya en algo kitsch sí pues bueno hasta el día de hoy al Claudio Reyes lo voy a siempre con la canción no sé si recuerda de repente los sketches que hacían en el Morandé o en otros lados cuando lo querían le ponían un trozo de la canción sí lo tiran de fondo sí lo bueno es que este loco siempre tenía buen humor y siempre se lo tomaba obviamente súper bien el mismo dice que el juego no sabía cantar y obviamente que canta como el Loli pero lo hizo se dio el gustito de sacar un cassette que quizá alguien por ahí compró oiga usted sabía que fue concejal este Claudio Reyes ¿fue concejal? ¿en qué comuna? fue concejal por la comuna de Puente Alto representando a UDI por el periodo 2004-2008 ah mierda sí obtuvo un 12% de la votación equivalente a 12.456 votos cualquier votación la cagó sí porque para concejal en una comuna tan populosa donde tienen que haber no sé 70 candidatos sacaron 12% es magnífico claro oh qué buena y por la UDI encima hay todos los demás ahí con aquí en el culo claro oye así como un pequeño paréntesis cachaste que el ministro Briones fue nombrado como candidato por Evópolis ah sí sí ya y cachaste que Luis Ñeco y Javiera Parada se sumaron a su equipo de campaña oh y sí profe como porotos en Pais la Marina sí yo dije ¿qué mierda pasó acá? a lo mejor le dijeron vamos a grabar un sketch pasado claro y lo pusieron ahí oh será para tratar de buscar el voto de la centro izquierda no la verdad no sé porque Javiera Parada es muy zurda sí y para qué te digo Luis Ñeco o sea no a lo mejor con el COVID cambió de yo creo que cambió de parecer dijo no prefiero el capitalismo cagarme en algún hospital que no tenga ni la web claro sí pues profe oiga y nos trae alguna recomendación para esta semana como todas las semanas nuestro querido y gentil amigo Ronaldino y PTV ah está atento profe sí siempre atento de ir a jugar exactamente porque usted sabe que Ronaldino y PTV le traen la nueva forma de ver televisión más de 7000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo demás 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar de servicio para más información o consultas comuníquense directamente por whatsapp con Rolandino al 569-7869-0812 569-7869-0812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión déjale dígale a usted a Rolandino que viene de parte de los simios y le va a hacer un suculento descuento exacto oiga profe está disponible la película Nadie en Rolandino nadie y esa vean trailer búsquelo en Youtube en Youtube está todo en mano vamos a buscar el trailer de la película Nadie se llama Nomad o Nadie la vamos a tazar ya la vamos a tazar exacto pero para el día de hoy yo les traigo otra película que está nominada al Oscar ya llevamos el llevamos el análisis de Nomadland Promising John Woman el padre no ya la dije ah no Nomadland Promising John Woman el padre Judas y el Mesías Negro hoy día vamos con la quinta película y ya nos vamos a alcanzar a decir más ahora pero si el domingo cuando estemos haciendo la transmisión para los premios Oscar vamos con Manc Manc que es la película que tiene más nominaciones tiene 10 nominaciones a los premios Oscar tiene más que el padre tiene más que el padre sí porque tú sabes que a Hollywood le encanta cuando se hacen películas del mismo Hollywood entonces esta película claro esta película nos va a llevar al año 1941 donde el protagonista que es Herman J. Mankiewicz más conocido Manc para los amigos está encargado de hacer el guión del ciudadano Kane la mítica película que es considerada por muchos me incluyo como la mejor película de la historia y para los que no dicen que es una de las mejores películas de la historia a ese nivel o sea es mejor que el padrino que Don Stitch todavía no ve apuesto exactamente todavía no la veo ya es mejor que Goodfellas es mejor que es mejor que Goodfellas es mucho mejor que Goodfellas el ciudadano Kane es un antes y un después dentro del cine que esta película de 1942 es maravillosa la verdad es es una obra de arte es en blanco y negro al comienzo un poquito densa pero hay que también entender la época en que está firma la película pero es maravillosa o sea como va cambiando como te va contando la historia cuál es el problema con Mank que Mank se basa mucho en esta película o sea para poder disfrutar bien la película Mank les recomiendo ver el ciudadano Kane antes porque si no vais a entender la mitad de las referencias con suerte porque incluso en los Simpsons por ejemplo han hecho caletas de referencia al ciudadano Kane en muchas películas pero aquí están como detallitos detallitos maravillosos puestos ahí cuál es el problema y lo voy a decir con todas sus letras esta película es como correrse la paja mirándose el ombligo usted la ha hecho varios meses o como decíamos noche en Santiago Ander es como hacer milkshake un batido ahí ah ya fijémoslo hasta ahí con la mano muerta sí porque claro la mano muerta también mítico de la mano muerta David Finch David Fincher se dice así sí David Fincher el conocido cineasta que ha tenido bastantes películas a su haber se encarga de hacer este proyecto no es su mejor película pero sí es la que va a tener la mayor cantidad de nominaciones Gary Goldman se va a mandar un papel de aquello rivalizando con Anthony Hopkins pero yo creo que el padre en este momento Anthony Hopkins va ganando como mejor actor como mejor película uff encuentro que a ver es que aquí hay que dividirlas en dos si tuviste o no viste el ciudadano Kane si tuviste el ciudadano Kane es una muy buena película no sé si superior no sé si superior a Nomadland o al padre yo creo que entre esas dos va a estar el ganador pero es una película que te transporta la época está muy bien hecha cinematografía está espectacular la edición está muy bien hecha incluso le colocaron como esas clásicas marcas como de cigarrillo y esas cortes antiguos porque quisieron que la película fuera como de la época yo creo que a lo mejor ahí también comete el gran error porque intenta imitar al ciudadano Kane quiere ser el ciudadano Kane pero no lo es entonces al momento de ver cómo es que este escritor logra concebir el guión te muestra cómo él va pasando por las distintas etapas cómo va conociendo al que supuestamente es el ciudadano Kane que era un magnate de los medios de la época al cual estaban parodiando entonces te muestran cuál es la relación de Manc con esa persona pero lo hacen como si fuera el ciudadano Kane trata de ser un homenaje pero termina siendo como una copia y eso fue lo que no me lo que no me gustó de la película que lo encontré como un poco chocante digo Gary Oldman se come la película o sea si fuera otro actor sería una película insufrible o sea la salva Gary Oldman Gary Oldman la salva las 2 horas 12 la salva completamente Gary Oldman la Amanda Seyfried mamacita puta que rica esta mina también hace un papel increíble que es como la chica de Hollywood la rubicita linda pero es un papel también muy bueno muy creíble y también tenemos a Tyrion Lannister a los que vieron Game of Thrones al abuelo también haciendo papel importante se ríe mucho de Hollywood en un primer momento deja muy mal para las primeras compañías como la Metro Golden Mayor o la Warner pero le falta le falta o sea de repente David Fincher tira muchos datos que se supone que tú tienes que saber entre comillas se supone que tú tienes que saber por ejemplo quién era el director de Warner en esa época y no tienes por qué saber todos esos datos o por qué en el Ciudadano Game pasa tal cosa entonces asume que tú viste la película de Ciudadano Game y como que te la va desmenuzando la película de Ciudadano Game a pesar de que no sale la película propiamente tal y Orson Well aparece en un par de escenas pero sí también la actuación de Orson Well cuando sale es buena apenas sale sale poquito pero lo poco que sale sale muy bien me dejó con una sensación de que la película se le estaba yendo de las manos y rápidamente tuvieron que darle un final también eso es un punto que no es muy destacable pero ojo no estoy diciendo que la película sea mala está bien nominada a los premios que dentro de la subcategoría está muy bien nominada no es la mejor película para mí no va a ser la mejor película del año a pesar de que como digo a Hollywood le gusta que hablen de Hollywood le gusta esta película retroactiva y que te muestra cómo era hacer una película pero le faltan algunos elementos quedó como cojo el guión como digo David Fischer tiene mejores películas y esta va a ser olvidable rápidamente no es una obra maestra que uno puede decir al nivel de Ciudadano Kane que se quiere comparar a eso me refiero o sea intentó jugar con fuego comparándose con la mejor película de la historia y no está ni ni al 10% de lo que llegó a ser esa película o sea si usted vio Mank y le gustó imagínese lo bueno que es Ciudadano Kane en ese tono en ese tono así es que ahora que me queda por ver durante la semana voy a ver el juicio de los 7 de Chicago bueno Mank va a estar el día yo creo que el día lunes ya va a estar al aire entre lunes y martes que no quiero que choque con el video de la capital de los 7 también en este podcast que estamos haciendo entonces en una de esas lo sube el día de miércoles entonces se sube el miércoles el día el día jueves y viernes va a estar respectivamente el juicio de los 7 de Chicago y The Sound of Metal pero de aquí al domingo van a estar así las películas bueno oiga profe vamos a tener material para rato más o menos la duración de esta película 2 horas 12 y la podemos encontrar aparte de Rolandino ¿en dónde? en Netflix en el Netflix en el Netflix es original en el Netflix está la película sí es original de Netflix pero en Rolandino usted la puede encontrar con un idioma bacán sin ningún problema así que ahí está dentro de la carpeta Oscar 2021 Mank sin ningún problema excelente y esa es mi recomendación del día de hoy usted don Station ¿qué nos trae para esta semana? mire más que recomendación le traigo una noticia que estoy preocupando a todos los poseedores de consolas Playstation 4 Playstation 5 también y Playstation 3 esto debido a que como comenté en algún capítulo anterior los servidores de Playstation 3 se van a cerrar pronto para ya no no se va a poder comprar juegos digitales y todo eso mire todas estas consolas perdón todas estas consolas bueno y los digamos los dispositivos digitales o sea los dispositivos modernos siempre funcionan con con chips CMOS CMOS que se llaman o digamos también con con pilas CMOS ¿ya? ustedes más o menos cachan lo que son esto es lo que le estoy hablando profe ¿no? no mire en términos prácticos todos estos dispositivos traen una pila ¿ya? que la pila de repente viene pegada a la placa o puede venir suelta como para poder reemplazarla ¿ya? y esta pila conserva por ejemplo algunas configuraciones del hardware de software y también conserva por ejemplo ya sea la hora la fecha la configuración del usuario en el dispositivo cuando está pagado ¿ya? ¿qué pasa con esto específicamente en las consolas Playstation 3 Playstation 4 y Playstation 5 pasa que en estas consolas cuando ya esa pila se agota todos los dispositivos de esa pila tarde o temprano se va a agotar pero la pila dura años dura 10, 15 puede durar hasta 20 años ¡ah mierda! eso depende del uso que uno le dé al dispositivo pero estas pilas en particular las de las de las consolas de las cuales estoy hablando si se acaba si se llega a agotar la pila la verdad es que las consolas entre comillas quedarían inservibles siempre y cuando Sony cerrara sus servidores y ya por ejemplo no pudiéramos conectar la internet ¿cuál es? no serviría cambiar la pila no serviría cambiar la pila ¿cuál es el problema? esto lo que pasa es que las consolas por ejemplo Playstation 3 Playstation Vita también y la Playstation 4 incluyendo la Playstation 5 si la pila se agota la pila guarda las configuraciones de los trofeos que uno va ganando con los juegos entonces cuando uno enciende la consola al querer iniciar un juego o al querer poner un disco físico de algún juego el juego no inicia y por ende la consola queda inutilizada lo que hay que hacer en este sentido es que hay que conectar la consola para volver a verificar las licencias de su juego o para volver a verificar la configuración inicial de la consola por decirlo así y ahí recién uno va a poder jugar pero ¿cuál es el problema? que Sony ya está cerrando servidores y por lo que dicen los rumores tienen un problema grande de hackeo y por eso van a ir cerrando más servidores aún entonces hay que estar atento porque si se llegan a cerrar por ejemplo ya los servidores de Playstation y no van a haber más actualizaciones y ya no se va a poder conectar a internet como tal la verdad que estas consolas van a quedar inutilizables con juegos por lo menos Playstation 3 con juegos digitales ya Playstation 4 quedaría inutilizable con juegos digitales y con juegos físicos no serviría para absolutamente nada la consola a menos que Sony antes de cerrar sus servidores sacara alguna actualización que pudiera corregir este error chuta o sea el gran problema acá es que todo huele a obsolencia programada exactamente esto es una obsolencia programada con todos sus luces y si hay obsolencia programada tú sabes que hace poco hubo un juicio en el cual los usuarios le ganaron a Apple por la obsolencia programada que había no sé con unos iPhone antiguos y Apple va a tener que o darle iPhone nuevo o reinstalar los servicios que tenía con los iPhone antiguos ese ya marcó un precedente por lo tanto si esto llegaba a pasar lo más probable es que obliguen a la empresa Sony o a mantener abiertos los servidores o otorgar otro tipo de compensación a los usuarios exacto yo no creo que obviamente se vayan a cerrar los servidores a corto plazo esto va a ser igual a largo plazo pero el soporte que le van a seguir dando a Play Store 4 por ejemplo no creo que sea de más de 3-4 años y no sé te empujan a comprar la 5 claro te empujan a comprar la 5 pero una persona que por ejemplo no tiene la plata va a comprarse la 5 y se compró la 4 ya hace poco la consola no le va a durar tanto como a lo mejor pensaba y sobre todo las consolas también antiguas para la gente que es coleccionista y todo es complicado en ese sentido porque obviamente uno quiere tener algo que funcione no quiere tener algo que quede notizado por alguna obsolescencia programada claro el computador Atari todavía funciona el 800K exactamente porque eran tecnologías digamos más robustas en ese sentido y también eran más simples por ejemplo yo tengo consolas de daño a la pera que la verdad son bastante simples y si la pila en ese hardware se gastaba lo único que pasaba el problema más grande es que no te retenía la hora ni la fecha no era mayor problema tú le podías cambiar la pila y listo pero lamentablemente en este tipo de hardware como son las consolas de Playstation 3 hacia arriba tenemos ese problema y hay que estar bastante atentos porque la verdad es que con los rumores que hay de un nuevo hackeo a PSN creo que se va a venir un poquito feo a menos que Sony saque algunas actualizaciones para estas consolas y solucionen este error o bien como usted dice profe ya los usuarios se vayan a la mala y vayan directamente a demandarse que Sony la verdad cierra los servidores ya no haya ninguna otra opción como para poder salvar estas consolas de un posible digamos no uso o que queden digamos inservibles porque ojo ya con la noticia del cierre de los servidores de los juegos de Playstation 3 con el cierre de Playstation Network en Playstation 3 hay juegos que no se están actualizando como tal uno los inicia pero el juego se inicia en su juego base las actualizaciones ya no se pueden bajar chuta ojo con eso oiga donde este hecho le quería hacer una pregunta yo cuando va a jugar Terranigma cuando usted juegue The Last of Us ya ok vamos a poner ahí para que eso ocurra ya ahí va a jugar Terranigma ya eso profe les quería dar esa noticia porque igual hay que tener ojo hay que tener cuidado con eso bueno y estamos llegando al final del programa pues Don Station si pues profe estamos llegando ya al final del programa una semanita más capítulo 6 segunda temporada oye no como crecen tan rápido exactamente nos volvemos viejos si el tiempo pasa si wow agradecido muchachos de todos los que nos escuchan los que nos siguen nos apoyan de un paso a otro también nos lo dejamos si recuerden darle like suscribirse al canal por favor si por favor necesitamos de esas cosas tenemos que llegar a mil suscriptores y y cuatro mil horas de visualización sé que la meta es complicada pero vamos que se puede vamos un 18% pero vamos que se puede de a poquito pasito pasito vamos logrando no de a poco profe total tenemos de aquí a 10 años más para hacerlo si quieres si total va a haber harta pandemia para poder huir si eso un abrazo a todos cuídense mucho los queremos nos escuchamos la próxima semana la capital de los simios Uh, 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 ha, 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 ha